Hola amigos, buenos días. Un saludo muy especial para todos desde esta hermosa ciudad de San Antonio, Texas. Miren esos regalos que me llegaron. Lo voy a abrir apenas. Y estas son las clases de regalos que a mí me gusta recibir. Voy a abrirle aquí. No sé dónde dejé mi tijera. Entonces lo voy a abrir con este cuchillo. Y creo que se abre de aquí porque no la encuentro por el otro lado. Estoy muy emocionada. Porque hacíamos que quería una de esta planta. No, qué bonito. Estos no, estos son cortes de filodendro burlemas. Creo que así se dice, no sé si lo pronuncie mal. Y son unos recortes, los quejes que yo ordené para revender el nivel. Puesto que este vendedor es súper bueno. Miren qué bonito están. Y... Ordené como cinco, creo. Sí, cinco. Cinco, cinco. Ahí están. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Él los vende súper, súper baratos, como a doce dólares cada uno. Y yo los debendo como a treinta en Ebay. Dejo uno para, para seguir de, para que me crezca de planta. Y esa planta, pues así es el año pasado. Esa planta me creció súper rápido. Le hice como sesenta dólares. Y... Pero eso no es lo más importante. Lo más importante que yo estaba esperando era esta planta. Que es el mismo filodendro, pero variegado. Miren qué bonito. Está muy bonito. Déjenme lo saco de aquí. Es que ando grabando con una mano. Y vamos a ver cómo, cómo está. Ahí se mira bien. Esta plantita estaba en especial de ciento treinta. O sea, le la bajaron a noventa y nueve. Entonces aproveché y me la compré. La verdad que se miraba mucho más grande en la foto. Pero está bien. Tiene buena variegación. Y ya está en, en maceta. Y así se mide. Y ahí viene otra. Ahí ya tiene tierra. Ahí viene otra hojita variegada. Había la opción de comprarla a sesenta y seis dólares el esqueje. Pero no, yo ya quería la planta establecida. Y ahorita vamos a ver si de verdad está establecida. Pues sí, la verdad sí se mira bien por el precio. Estas plantas son un poco costosas. Y ahí está en una macetita. Había opción de comprar de seis pulgadas, de seis... De seis pulgadas la maceta, pero yo escogí de cuatro. La de seis pulgadas valía como ciento treinta, creo. Pero... Yo vendiendo los otros esquejes, saco el precio para toda la orden. Esta me sobra para mí. Y si Dios quiere, pues se propaga esta. Y también, también se hace dinerito. Es todo por hoy, amigos. Adiós. Bye.